Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Ni Kanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es una transmisión especial del canal Toltecayotl Y el tema de hoy va a ser 2012, las profecías mayas de los 13 Catunes del Chilambalam Esperamos que sea de su agrado Y es con la intención de difundir este mensaje también al respecto Esta es una introducción para que lo conozcan En emisiones siguientes desarrollaremos este tema con algunos invitados especiales Así que continuando con este 2012, profecías mayas de los 13 Catunes del Chilambalam Sabemos que el Chilambalam son los libros que los sacerdotes, los ancestros mayas Usaron para registrar los sucesos calendáricos, los sucesos astronómicos Y en la lámina que vemos a continuación Esta que estamos observando en este momento Podemos identificar estos 13 Catunes La imagen que tenemos de fondo del 2012 es justamente una lámina de Chilambalam Y en esta sección vamos a identificar los 13 Catunes El primero, regreso de los profetas de 1800 a 1820 después de Cristo El segundo, la esclavización de 1820 a 1840 El tercero es el tributo correspondiente a 1860 a 1880 El siguiente corresponde con el rostro del sol 1880 a 1900 El sexto, caerá el hambre 1900 a 1920 Séptimo, la guerra 1920 a 1940 después de Cristo Octavo, la extinción del Quetzal 1940 a 1960 Noveno, un gobierno fiero De 1960 a 1980 El décimo, la inundación De 1980 al 2000 El onceavo, las señales Del 2000 al 2020 Periodo en el cual vivimos El doceavo, regreso de los Yitzáes Del 2020 al 2040 Y el treceavo, el nuevo sol Del 2040 a 2060 después de Cristo Vamos a hacer la lectura de cada uno de estos periodos Iniciando con el regreso de los profetas 1800 a 1820 después de Cristo Dice textualmente Estas palabras son para ser dichas al oído de los huérfanos de padre y madre Estas palabras deben ser atesoradas como se guarda una joya preciosa He aquí las predicciones de los grandes sabios Los grandes sacerdotes mayas Ellos hablaban con palabras ocultas Por eso no se entiende del todo su sentido Sin embargo Rectamente describieron las cosas Tal como ocurrirán He aquí Se cumplirán en su momento los presagios anunciados Oh padre Cuando llegue ese tiempo ¿Quién? ¿Quién será el que comprenda la rueda de los ciclos? He aquí En este proceso En este proceso El abandono de estas ciudades Por la persecución religiosa Por la dominación política Económica Los mayas tuvieron que Enfrentarse de forma cruenta Todo este abuso colonial Sus costumbres Sus costumbres Sus tradiciones Fueron perseguidas Fueron destruidas Ellos fueron orillados hacia las selvas Y tomaron esa bandera de la identidad maya Con una gran resistencia En este periodo Se enfrentaron tanto a la persecución de su fe Fueron también perseguidos Por la inquisición Fueron explotados Fueron abusados Fueron vejados Aunque desde la época colonial Desde la invasión Se consideró Que se convirtieran a la fe católica Y la gente que no lo hiciera Pues perdió Perdió su vida La gente que no lo hizo Pues fue aniquilada Entonces en este proceso En este tiempo Siguieron estas prácticas Las mayas fueron abusados Y se dio este proceso Todavía Como vemos En esta imagen La colonización espiritual Los escalones que ven en la parte inferior Corresponden a una construcción Piramidal también Esto se dio en todo el territorio Maya Y se impuso la fe católica Entonces poco a poco Se fue Borrando toda esta tradición Toda esta herencia Y continuó esta batalla Fueron pocos los sabios Que pudieron Soportar la persecución Y que preservaron Sus escritos Lo hicieron a través Del Chilambalam Con este Bueno es la El correspondiente Al primer Catún El siguiente De 1820 A 1840 Vamos a hacer La lectura También ¿Qué sucedió Acá en 1800? Bueno Recordando la independencia De México Se dieron guerras Por todo el territorio De la nueva España Con la intención De encontrar La libertad De encontrar La independencia De la corona española Entonces Vemos como justamente En este proceso Además de la batalla De la resistencia cultural Pues también Se dio este proceso De integración Y de resistencia De los revolucionarios Tanto criyos Como mayas Para encontrar La libertad Que como Vamos a identificar En el siguiente Catún Esclavización 1820 A 1840 Siguió Con este proceso Fueron cuarentas Batallas Las que se desarrollaron En esa época Y En la esclavización Textualmente Chilambalam Nos dice Muy pesada Será la carga Cuando llegue El cristianismo Pues vendrá Una palabra nueva Que esclavizará A los seres humanos Antes De la llegada De los hombres De Dios No había despojos Ni codicia No había ofensas De armamiento De sangre Ni menosprecio Del trabajo Del pobre De su propio esfuerzo Comía cada uno Los extranjeros Trajeron a su Dios Pero ese fue El comienzo De nuestra miseria Nos cristianizaron Pero nos traspasan De mano en mano Como si fuese Animales Entristeseos Vosotros Los humildes De la tierra Porque se os martirizará Mas llegará el día En que suban a lo alto Las lágrimas De nuestros ojos Y descienda De una vez La justicia divina Sobre el mundo Cuando aparezca La cabeza del cometa Y se escuche La voz del profeta Hablará el corazón Del cielo Con voz de trueno Y dirá Voy a golpear Vuestras espaldas Oh vosotros Los abusadores De la tierra Entonces Regresarán Los nahuales Para hacer justicia Y se acabará La miseria De los mayas Pues bien En este periodo Pues se dio Todo este Ascendamiento Esta reestructuración Con la independencia Por una parte Pues sí se expulsaron A estos abusadores Que Tuvieron oportunidad De Asolar De perseguir Y también A obtener Todos los beneficios Y tributos De los mayas Inclusive también La iglesia católica Se sirvió De estos abusos Y se obtuvieron Y se obtuvieron Ganas ganancias A la costa De los mayas Entonces Aquí podemos ver En esta imagen En la parte Derecha Castigando La falta De doctrina Era la forma En la que A la gente Que no siguiera Las prácticas Cristianas De la religión Invasora Pues se le daban Azotes Se le martirizaba Se le desencomendaba Ya en este periodo La inquisición Había terminado Pero seguía La persecución De las ideas Religiosas Había múltiples Formas De martirizar De castigar Y esto Causó Gran indignación Por eso También Identificamos En la parte Izquierda Unas armas Que sirvieron De resistencia Para la gente Que se vio Abusada Que se vio Además De abusada Perseguida Aniquilada Eso causó Gran indignación Y estas Son armas De este periodo En el cual Se puede identificar Como El abuso Llegó a tal extremo Que revueltas Se dieron De forma De forma Constante Aquí Vemos Lo que es La fachada Una casa De esta época Que se ha llegado A preservar En Tijosuco Quintana Roo Actualmente Aquí se encuentra El museo De la guerra De castas Y es un sitio Muy interesante Bu conocido Como lo es Tristemente También esta Guerra de castas Donde está Tijosuco Bueno Vamos a identificar En este mapa Esta es La costa De Quintana Roo Costa oriental De la península De Yucatán Podemos identificar En la parte Izquierda Ferripe Carrillo Puerto Una ciudad Que Este Se llamaba Antes Chan Santa Cruz Aquí se dio El centro De resistencia Maya Y de aquí Muy cerquita Es donde Se encuentra Tijosuco Aquí fue Un centro De resistencia Maya Y de aquí Todavía existe Actualmente En el siglo XXI La cruz parlante De Chan Santa Cruz O Felipe Carrillo Puerto Es Ahí funcionaba Lo que corresponde A este Oráculo Donde todavía Se sigue Transmitiendo La sabiduría Del Chilambalam Desde aquí Fue donde se gestó Todo este Proceso Era El punto Neurálgico Por así decirlo De lo que fue La guerra De castas El tercero El tributo De 1840 A 1860 Nos dice Textualmente El Chilambalam Cuando llegue ese tiempo Llegarán a su colmo Los abusos De los que comercian Con las almas Con los hombres De Dios Vendrán también El impuesto El diezmo La esclavitud Por deudas Vendrá la exigencia Desmedida Y los humildes Serán despojados De su trabajo En esa época Seremos doblegados Y esclavizados Por las deudas Ay de vosotros Mis hijos pequeños Pues recibiréis El peso Del poder Apenas habéis nacido Ya tenéis que cargar Una deuda En esa época Los pobladores Perderán la herencia Colectiva De la tierra Por causa De la ambición De los poderosos Y la rapiña De los gobernantes En esa época La tierra Será dividida En pedazos Desperdigada Y vendida Y se exigirán pruebas Por la posesión De siete brazas De tierra Encharcada En esa época Seremos inscritos En libros Y todos seremos registrados Doloresamente Vivirá esa humanidad Dicen las pinturas De los muros Entonces Confesaréis Que los escritos De los mayas Son sagrados Y tendréis Fe En su santidad Y aquel Que sea sabio Entre nosotros Lo comprenderá Pues bien En este periodo Fue donde justamente Se dio con mayor intensidad Esta guerra de castas Aquí había tiendas De raya Había Gente que tenía Que trabajar En las haciendas En equeneras Trabajando como mano De obra Prácticamente como esclavos Para la producción De diversos Menesteres Distintos Productos Anto alimenticios Como textiles En fin Y esto Fue Un gran abuso Y una gran Intolerancia A los derechos Humanos Por eso Esas tiendas De raya En las que Se abusaban Los hacendados Con los terrenos Que por Órdenes Administrativas Y políticas Lograron Hacerse de ellas También Necesitaban Gente que Trabajara Y fue la desolación Porque se dieron Muchos abusos Que iban de generación En generación Si uno Como persona Como trabajador Requería un préstamo Por alguna emergencia Se le cobraba Con intereses Intereses que nunca Se podían pagar Y se heredaban A los hijos A los nietos Esto fue Muy muy complicado Y fue motivo También de estas Guerras de casta En esta época Hubo enfrentamientos Muy cruentos De los pobladores Mayas Tanto con Religiosos Tanto con Políticos Y se dieron Masacres Por todo el Territorio Maya Esto Tristemente No se conoce Mucho No es De difusión Masiva Porque el mensaje Que nos trae Es La exigencia De De respeto De respeto A las tierras De respeto A las creencias De respeto A la integridad Humana Los mayas Los trataban Como animales En todos los sentidos Y esto Esto Derivó En estos Enfretamientos En esta Guerra Que Llevó Muchas muertes Y aquí Hay algunas Imágenes Que se tomaron También posteriores Porque estas guerras De castas Tuvieron Fueron continuas Durante el siglo XIX También Inclusive Desde principios De nuestro siglo XX Esto Nos habla De La callardía La valentía La resistencia Continua Que han dado Los mayas A